hola hola mi gente bella mi gente hermosa como está aquí de nuevo con otro tutorial como es cómo ilustrar un suéter o cómo pintar un suéter de hombre o de mujer lo que sea bueno lo primero que vamos a hacer ahorita aquí como ustedes ven yo ya traje el cuerpo o el figurín ya dibujado la ilustración y lo que vamos a hacer aquí es el suéter lo que le vamos a hacer al suéter le vamos a hacer unos colores cafecito le vamos a pintar un color café un color súper bajo voy a pintarle con lápiz de color y voy a utilizar estos colores lo que le voy a hacer aquí primero es un color bajito a pintarle todo como ustedes están viendo yo le estoy dejando partes en blancos ahora le vamos a pintar con un café más encendido un café más encendido con un café más encendido le vamos a pintar y le vamos a hacer el entrelazado que es de aquí y le vamos haciendo las para hacer el entrelazado si ven lo mismo que le enseñe en el otro vídeo solamente que aquí ya le estoy enseñando directo a pintar y le vamos a unir le vamos a unir y entonces el entrelazado quedaría de esta forma le vamos a pintar un poquito más le vamos a pasar el lápiz más para que se vea mejor ahora en el en los lados en estos lados el entrelazado le vamos a hacer otro entrelazado pero un entrelazado más pequeños que este entonces que es lo que le vamos a hacer más finita nuestro trenza y le hacemos lo mismo que hicimos en el grande y entrelazado grande le hacemos en el pequeño lado en este lado de acá le hacemos lo mismo que estaba aquí ya van viendo cómo va formando el abrigo del figurín ahora en esta parte de aquí vamos a pasarle el lápiz todo voy a hacer con el mismo lápiz vamos a ver verá en esta parte le vamos a hacer solamente lo que ya nosotros le enseñamos en el otro vídeo las rayitas unas rayitas verticales y en estas rayitas a la una rayita le hacemos unas rayitas pasándolos un una línea o un cuadrito de las que estamos dibujando aquí entonces ya nos queda de esta forma los puños igual y le hacemos lo mismo a este otro puño le hacemos igual aquí igual le vamos a hacer las rayitas le pasamos al uno y le hacemos al otro igual aquí entonces ya va cogiendo como que mira nuestro suéter ahora para la parte de aquí arriba de nuestro abrigo que es el cuello también lleva igual en el en los puños ya y quedaría de esta forma ahora aquí ya va apareciendo un abrigo ahora el abrigo le vamos a hacer aquí en las manos lo que yo les enseñe a hacer con que con con un esfero negro le vamos a hacer acá en este otro lado igual ya esto es la manga tenemos que ser igual y le vamos pasando que se vea un poquito más la ilustración ya van viendo ya se va apareciendo y lo que ahora le vamos a hacer son las líneas le vamos a hacer lo que yo les enseñe a hacer allá y le vamos a bajar para que se vea mejor y le vamos a hacer y lower y 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 Gracias. 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 Y aquí también si usted quiere que se vea un poquito mejor usted le puede hacer como un color como bueno yo ahorita le di vuelta a lápiz porque tiene dos colores y le puse como negro esto como que unos puntitos negros como que se vea más profundo y no a todos sino como que un puntito como que una vez más chiquita de la vez que ustedes hicieron y tampoco no a todos sino algunos nomás ya ahora si ustedes quieren un poquito más café le vamos a poner aquí los filos esto siempre es un poquito más oscuro y siempre igual se van a hacer las arrugas en la ropa él va caminando y se va a hacer aquí una ruga o sea que se va a hacer una ruga y le vamos a pintar en esta parte que siempre da más oscuridad le vamos a pintar aquí también lleva una ruga todo donde está la parte más oscuras siempre debajo de los brazos queda una parte más oscura en la parte de la esquina también la oscuridad y aquí también el cuello va un poco oscuro por la cabeza ya aquí también un poquito más oscuro no tanto le ponemos le subimos un poquito el tono aquí también ya entonces nuestro abrigo quedaría de esta forma siempre da luz por eso al rato de pintarles cuando comenzamos no pintamos todo dejamos parte blanca entonces esta ha sido nuestra ilustración si a ustedes les gusta pueden suscribirse pueden compartirlo y si no saben algo por favor pregúnteme en que yo le estaré contestando tal vez no el mismo rato pero les voy a estar contestando gracias un abrazo que dios me los bendiga